Esta casa tiene agua en la ciudad parada, es una casa muy grande. Tiene tres, cuatro cuartos, dos baños, totalmente cerrada, tiene su piscina, su piscina privada. Ya me salió ahora, mi hijo, 39 440, 41 04. ¿Sí? Esta es la casa de sus sueños, una casa, tres cuartos, dos baños. Esta casa con piscina, casi nuevecita para estrenar, en un cuarto de acre, con una pieza principal, todo piso baldosa. Esta casa está casi nuevecita, es una casa casi para estrenar, muy nueva, muy bonita. Llame a Sergio Jaramillo, 239 440, 41 04. Esta es la casa de sus sueños, una casa muy barata, de tres cuartos, dos baños, garaje doble. Aquí, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de agua de piscina, alarma de humo y de fuego, todos los electrodomésticos. Yo me salió a Sergio Jaramillo, 239 440, 41 04. Esta es la casa que usted necesita para su familia, para sus hijos en la Florida. Véngase del frío del norte y venga a vivir en un clima, el único clima tropical de los Estados Unidos. Muchas gracias. Esta es una hermosa casa con piscina, muy bonita, con un área de 10.000 pies cuadrados, casi para estrenar. Tiene un piso de baldos, súper espectacular. Tiene una piscina, tiene una cocina con todos los electrodomésticos. Tiene una piscina hermosa con todos los servicios. Esta es la pieza principal que tiene salida a la piscina. La casa está toda enmallada, está toda completamente cerrada. Si usted quiere tener algún perro, está completamente sellada en un cuarto de Acre. Esta es la pieza principal con su baño, aparte, el baño cerrado con cabina de vidrio. Esta es la vista de las otras casas. Este es el baño principal de la casa. El baño tiene aquí su guardarropa, una guardarropa gigante. Se puede entrar caminando al baño. La casa viene con alarma. Aquí tiene otro clóset para ropa de toallas. Esta es la vista de la pieza principal. Esta es la sala de cocina. Esta es la sala de cocina, tiene salida a la cocina o a la sala de comedor. Esta es la sala de comedor, alcoba. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Tiene horno microondas. Tiene estufa eléctrica. Tiene nevera de dos cuerpos. Tiene filtro de agua. Tiene filtro de agua pura, porque usted no compre agua. La casa es totalmente, es muy alta. Esta es la nevera de doble puerta. Tiene estufa, el fogón, el microondas. Este es el clóset para lo que necesite. Aquí tenemos la pieza de la lavadora y secadora con la alarma. Y aquí tenemos el garaje. Este es el garaje. Con el piso pintado. El garaje con su motor eléctrico. La caja de blecker casi nueva. Aire acondicionado central. La cosa de agua. La planta de agua. La planta de agua. El calentador eléctrico casi que nuevo. El calentador eléctrico nuevo. La apertura de la puerta. Y con salida al exterior. Donde tiene el aire acondicionado central. Y la planta de tratamiento de agua. El calentador eléctrico. El calentador eléctrico. El baño. El baño auxiliar. El baño comunal. Tiene un pequeño escritorio para unas oficinas. El baño auxiliar. El baño auxiliar. Con ventilador. Con bañera. Con todos los elementos. Este es el baño auxiliar, aquí tenemos un escritorio y aquí están las otras dos piezas, son tres piezas, dos baños, dos garajes, una casa muy hermosa, muy bonita, con todos sus implementos, este es el clóset de una pieza, el clóset de una pieza, de la segunda pieza y vamos para la tercera pieza, este es otro clóset de las piezas comunales y esta es la tercera habitación, podemos ver la piscina, la tercera habitación, entonces esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, piscina, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, y aquí tiene la piscina, esta es la piscina, totalmente, esta casa está a 25 minutos del mar, está a 30 minutos del aeropuerto internacional de Formayer, está a 25 minutos de todos los almacenes importantes, Walmart, Macy's, Home Depot, Lowest, Banco de América, esta es la casa de sus sueños, una casa muy barata, muy bonita, aquí tiene la planta de tratamiento de agua de la piscina, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, esta es la casa de sus sueños, la casa que usted espera, una casa casi totalmente nueva, casi nueva, para que usted la estrene, por un precio muy barato, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, muchas gracias.